Ante la frenética competencia del mercado, el magnetismo, el carisma, es la nueva panacea que intentan identificar las empresas entre sus directivos para liderar los procesos de transformación de las organizaciones. Aunque hay quien nace con el poder de la seducción, dicen los expertos que el carisma también se entrena. El objetivo de este adiestramiento es conseguir personas que destaquen sobre los demás, inconformistas con poder de convicción, enfocados a la acción, generosos y valientes. Para lograrlo, algunos consejos. Practicar la escucha activa, el interés por el otro, la gestualidad precisa, la buena oratoria y la expresión adecuada de las emociones. Gracias por ver el video.